Vamos a escucharla nuevamente porque la quiero recomendar en este momento a todos los programadores de música popular en el país, se llama Me Importa Un Lulo, está buenísima, vamos a escucharla nuevamente, la recomendamos y luego la regresamos para esta sorpresa que ellos nos han traído hoy en el show de Valkyria. Me Importa Un Lulo, que tú ya no me quieras, me da lo mismo saber que me engañaste, que te revuelcan en cantinas y moteles, y que tu vida es dicha o es desastre. Que te desprecian, me importa un lulo, que echen los perros, me importa un lulo, pierdas o ganes, me importa un lulo, que te den en la mula o que pique el chulo. Música Me Importa Un Lulo, que no me quieras, me vueles alto o tragres tierra, me importa un lulo, que te hayas ido, que vivas bien o tires filo. Música Queda lo mismo que triunfes o fracases, no te arrepientas de todos tus errores. Música Me Importa Un Lulo, que no me quieras, me vueles alto o tragres tierra, me importa un lulo, que te hayas ido, que vivas bien o tires filo. Música 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 Música